Por esta razón tu perro tira tanto pelo Eliminando todas las causas que no son probables solo quedan las siguientes Alimentación Si crees que compra la marca de croquetas que se anuncia más o la más cara Ya lo estás alimentando bien, estás en un error Mejor revisa los ingredientes que aparecen atrás o a un costado de la bolsa Fíjate en los primeros tres, si dice carne está bien Pero si dice carne y o harina de carne o harina de pollo, harina de lo que sea Vete, corre, huye, ahí no es La harina es el desecho de la carne o del pollo o de lo que dice ahí por ejemplo En el pollo son las uñas, la cresta, el pico, los huesos y más Todo eso molido y está pues es toda la proteína Por consecuencias pues tu perro lo refleja en su piel, tira pelo y deteriora su salud Desparasitaciones Si crees que desparasitando de cachorro ya cumpliste, estás en un error Los parásitos están en la calle, en el pasto donde haya pasado otro perro hasta en ti Porque los parásitos son compatibles Mejor desparasita cada tres a seis meses Y si tienes más de un perro mejor Haz un plan con tu veterinario porque los parásitos les da risa tu plan de desparasitación Cepillado Cada cuando cepillas a tu perro Porque todos los días tu perro pierde pelo Así como yo, pero un poco menos Cepilla cada tercer día o diario por tres o cinco minutos Si ya sé, pero pues querías tener pelo, ¿verdad? Enfermedades crónicas Si además de la caída del pelo tu perro está triste, no come, se aleja o actúa diferente Hay que hacer un chequeo con tu veterinario porque puede tratarse de una enfermedad Y bueno, la caída del pelo es una forma de gritar auxilio, algo anda mal Y si tu perro se ve así No manches, también que querías, tu perro te ama pero no es como para que soporte maltrato Yo no quiero regañar gente ni nada de eso Bueno, sí, a veces sí, de repente como que sí, sí da un poquito de placer Pero Este no es un regaño, solo es información que de verdad te sirve Por aquí te voy a dejar Pues también un video que igual te va a servir Si te gustó el video, por favor Dame un like, comparte y suscríbete Yo soy Eduardo El Veterinario Y tú Tienes el mejor perro